de la gestora. Hablemos de la gestora, sí, porque desde hoy comienza con la recaudación de los aportantes, de los aportes, más bien de los asegurados, el sistema de pensiones. Estamos en contacto con el gerente general de la gestora pública, Jaime Durán. ¿Qué significa lo que acabo de señalar, por favor, para que la población nos entienda? Bienvenido, buenos días, gerente. Muy buenos días, un saludo cordial a toda la gente y la audiencia de la audiencia de la audiencia. Bueno, tal como lo hemos ido anunciando en los últimos dos años, desde mayo de dos mil veintitrés, la gestora entra en operaciones totales. Eso quiere decir que nos vamos a encargar de la administración del sistema integral de pensiones. Para ello estamos siguiendo un cronograma que tiene tres fechas importantes entre mayo y junio. La primera, hoy dos de mayo, iniciamos el proceso de recaudación. ¿Qué quiere decir? Que los aportes que hacían los empleadores para los trabajadores, para el sistema integral de pensiones, que hasta el pasado viernes se realizaban a las AFPs, a partir del día de hoy se realiza con la gestora. Para ello es importante que las personas conozcan que toda la declaración es electrónica, para ellos hay que acceder a la página web www.gestora.com y seguir los pasos a su sistema intuitivo, porque la recaudación también es electrónica, aunque también pueden hacerlo mediante diecisiete entidades financieras que hemos habilitado. Están bancos como el Banco Económico, el Canadero, el PISA, Mercantil Santa Cruz, PNB, Mutual la Primera, el propio Banco Unión, que van a colaborarnos con mil doscientas setenta agencias en todo el país. La segunda fecha es el 15 de mayo, que corresponde al inicio de los trámites de eliminación. Antes, antes que pasemos a la fecha, a esta siguiente fecha, por favor. ¿Qué es lo que está sucediendo en algunas instituciones? Que han señalado a sus trabajadores que el pago, por ejemplo, del mes de mayo va a demorar. Esto porque están haciendo la migración justamente a la gestora. ¿Esto demanda tiempo, gerente? ¿O el proceso es fácil? No, el proceso es muy sencillo. A ver, ¿qué es lo que dice la norma? Si, digamos, hemos terminado abril, ¿cierto? Entonces, mayo, tenemos que realizar el pago de los planos. Ahora, lo que dice la norma es que tenemos treinta días para hacerlo. Es decir, se pueden evitar entre el dos de mayo y el treinta y uno de mayo. ¿Qué es lo que hacen generalmente? Se va a sentir antes. Entonces, lo que hacen es pagar el quilo pagable, que es lo que le llega a todas las personas. Y por el otro lado, se toman unos cuantos días, va a ser el depósito antes a las agentes y ahora la gestora. Por lo tanto, no debería existir ningún problema porque, como hemos señalado, este proceso de migración es automático. Ahora, por otro lado, también es importante que la población conozca que el software que estamos utilizando ya está en funcionamiento desde septiembre de dos mil veintidós. De hecho, hasta el momento estamos trabajando ya con catorce mil trescientas noventa, cuatro mil trescientos noventa empleadores, de los cuales trece mil novecientos diecinueve son empleadores privados. Entonces, ellos ya conocen la mecánica, saben cómo activar todo este tema, así que no debería existir ningún problema. Ahora, de cualquier manera, como todo campo, si al principio hay ciertas dificultades, hemos habilitado treinta y cinco plataformas en todo el país para que puedan atender y solucionar estos problemas. Gerente, ¿cómo los aportantes pueden averiguar que se ha hecho todo el procedimiento correcto, la migración correcta de parte de su institución, por ejemplo, de su empresa? Bueno, para ello, lo que se tiene habilitado son los estados de ahorro previsionales, ¿no? ¿Qué son los estados de ahorro previsionales? Son documentos a los cuales se va consignando cada uno de los datos correspondientes a los aportes que se han hecho durante todos estos años, ¿no es cierto? Por lo pronto, digamos, por el hecho de que toda la recaudación hasta el pasado, fines de abril, lo ha hecho las AFPs, pues por el momento eso se tiene que consultar en las páginas web de las AFPs, ¿no es cierto? Porque ellas también van a estar operando hasta el doce de mayo. Ahora, también es importante para que la gente no entre en pánico y aquí a ver inmediatamente, esto toma un poquito de tiempo, ¿no es cierto? ¿Por qué es razón? Porque decía, hay plazos que establece la ley, por dar una idea, hemos cobrando el sueldo de abril, las empresas tienen treinta días para depositar esos fines de mayo, y existe también otro plazo que puede ser hasta fines de junio para acreditar en las cuentas. Por esa razón, si uno, por ejemplo, observa el estado de ahorro previsional, actualmente puede tener la información a febrero, marzo, etcétera. Esto es porque hay un proceso que se tiene que seguir, pero para responder en concreto, el documento que permite ver si se están acreditando a los aportes es el estado de ahorro previsional. ¿Qué pasa si quiero sacar un crédito bancario y me piden justamente este extracto? ¿Dónde debo acudir? Bueno, por el momento, dado que las AFPs están hasta el doce de mayo operando, tienen que acudir a las AFPs en caso de que hayan estado portando a las AFPs. A partir del quince de mayo, lo que va a ocurrir es que van a acudir a la gestora, que es la que ya va a administrar la totalidad del sistema. ¿Va a ser virtual también, ingresando a la página, por ejemplo, para recabar esta información? Sí, correcto. En realidad, nosotros lo que hemos hecho es habilitar varios canales. Los dos más importantes son la oficina virtual. En la oficina virtual, lo que tienen que hacer las personas es acreditar sus credenciales. Es un proceso muy parecido electrónico, es decir, le van a dar un password provisional, ese password lo tienen que cambiar inmediatamente porque es personal. A partir de ahí ya ingresa a la oficina virtual y mediante ese mecanismo va a poder obtener su estado de auto previsional. Ahora, si digamos quiere hacerlo en plataformas, también puede hacerlo. Nosotros nos vamos a encargar de imprimir este estado de auto de visión. Gerente, para ir cerrando una fecha importante, también será el 12 de mayo, ¿estamos bien? Por favor, para que la población. Bueno, sí, es decir, hasta el 12 de mayo, no es cierto que viernes, las AFPs están recibiendo los trámites de jubilación porque este es un proceso continuo. Y además es importante que la población con los que no vamos a detenernos un solo día, es decir, en dejar de trabajar las AFPs, a día siguiente, nosotros estamos trabajando 12 de mayo y viernes, 13, 14, fin de semana, 15 de mayo, nosotros estamos recibiendo todos los trámites de jubilación y cualquier otro trámite que se necesite hacer en las plataformas de la AFP. Gracias, gerente, por haber conversado con El Día Tu Día. Un buen día, gracias. Gracias. Continuamos.